La Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, junto a otras gerencias ediles, inspeccionó las calles y avenidas que son usadas por comerciantes ambulantes en la campaña navideña y Año Nuevo. La diligencia buscó promover el cumplimiento de la disposición de dejar libre las zonas de evacuación y el respeto del tránsito vehicular. ...coordinado con ellos porque en estas fiestas ninguna gestión ha podido sacarlos, eso es real, pero sí hemos podido ordenarlos y hemos podido conversar con ellos de tal manera que no se cierre la Avenida España, que no se cierre Cela, y creo que esa coordinación que se ha hecho con ellos es muestra de que solamente trabajando de una manera coordinada y dialogando con ellos para que entiendan que no pueden usar el espacio público como si fuera un... La Avenida España, cuadras 19, 20, 21 y 22 y las calles colindantes fueron inspeccionadas por personal de Defensa Civil, quienes con megáfono en mano pedían que se respete la señalización previamente hecha. Como ustedes están viendo, estamos nosotros haciendo el trabajo de sensibilización y concientización para que la población y los comerciantes en general entiendan que las veredas son rutas de evacuación, son zonas donde la población debe transitar de la manera más cómoda. Por instantes, algunos comerciantes se opusieron a la inspección y hasta hubo cruces de palabras con los trabajadores ediles. De acuerdo a lo dispuesto por la comuna de Trujillo, los ambulantes pueden ocupar parte de la calzada para ofrecer sus productos. La Gerencia de Desarrollo Económico Local de Trujillo tiene empadronados poco más de 3.000 ambulantes, pero se calcula que por esta campaña comercial la cifra sufrió un aumento de 300 más.